Mucha ilusión de traer esos tres puntos, un rival directo, vamos allá con todo, vamos a ver si podemos recuperar gente, ya recuperamos a un futbolista que es importante y yo creo que vamos a poder competir, necesitamos esos tres puntos, empezar la segunda vuelta con tres puntos y vamos a ir a tope a muerta por ellos, así conseguimos esa victoria que nos dé tranquilidad, que nos deje trabajar y que nos deje seguir creciendo. Una victoria que se diga va a ser más que una victoria por muchos motivos. Bueno, una victoria siempre es una victoria, todos necesitamos ganar, yo creo que hace justicia al trabajo de todos los días, al trabajo del grupo y que el grupo se lo merece sinceramente, la victoria, se merecen los tres puntos y ellos dirían lo mismo me imagino, pero nosotros sabemos lo que trabajamos, lo que competimos, lo que nos está costando ganar y vamos a ver si, te repito, si tenemos dosis de fortuna de poder meter, de no llegar a lo mejor tanto y si meter, las que creemos y bueno, también más contento la llegada de Javi, la posible llegada de Chico, bueno, lógicamente eso te da otro perfil de equipo, sobre todo en la parte de arriba y nos va a ayudar, yo creo que nos va a ayudar. Javi Fijo, Chico, vamos a ver y bueno, vamos a ver de nuevo también si lo tenemos también ya para poder trabajar con los dos puntas. El Antonio es un rival complicado que además es rival directo de momento por esas cuatro plazas. Sí, todos son complicados, yo creo que ganar en esta categoría es difícil, es exigente y bueno, es un equipo en casa, un equipo complicado, un equipo que viene de dinámica del año pasado de ganar muchos partidos y esos equipos siempre son peligrosos, entonces bueno, complicado como fue Ceuta, como fue Coria, como son todos, o sea, es un buen equipo, un equipo que nos va a exigir y que en pequeños detalles, pues como paso el domingo, en una jugada pasas de tener un partido controlado a tenerlo en dificultad, entonces bueno, pues a ver si alguna vez la fortuna, esa dosis va para nosotros y empezamos ganando, que también es importante, nos cuesta, siempre tenemos que estar con ese pequeño error, los últimos partidos andar remando para intentar sumar y es importante poder meter primero, coger tranquilidad en el campo y poder afrontar el partido de manera diferente, a no tener esa ansiedad que tenemos de tener que remontar, como el otro día al gol o como pasó en Coria a los diez minutos y tener que estar todo el partido en el área del rival, que es difícil, porque el contrario se cierra y es complicado. ¿Acabarás hablar de la ansiedad? ¿Cómo se controla la ansiedad? Bueno, compitiendo, quedan muchos partidos, queda toda la segunda vuelta por delante y yo siempre he dicho que hay que estar bien colocado para 10, 12 últimas jornadas, que son 30, 36 puntos, es donde te vas a jugar la vida, ¿no? Entonces lo que hay que estar es muy bien colocado, hay que sumar, hay que ganar, evidentemente, eso es importante y la ansiedad, pues bueno, en sitios como este es complicado, tienen que ser inteligentes los profesionales, la gente quiere que ganemos, eso está claro y eso es así, es el fútbol, ¿no? La gente si no gana se aprieta y si gana ser es el mejor. Entonces, bueno, con eso hay que jugar y hay que intentar traernos los tres puntos que nos daría mucha tranquilidad, mucha confianza, repito, al trabajo diario, a lo que estamos haciendo y, bueno, recuperar gente, que para mí es muy, muy importante poder disponer de toda la plantilla o casi toda la plantilla, de toda la parte de arriba, que es donde nos ha tocado todo a la vez y ahí nos ha condicionado mucho el poder incluso hacer las alineaciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si vamos recuperando toda esa gente y nos va a dar, lógicamente, un potencial diferente a la hora de llegar, a la hora de finalizar, a la hora de hacer daño, pues yo creo que eso va a ser diferente, ¿no? ¿Llegado a una nueva incorporación? ¿Cómo la valoras? ¿La quién? ¿La nueva incorporación? Bueno, la salida de Kevin nos trajo esa salida, es un tipo que tiene el gol, es lo que tiene, yo buscábamos una persona capaz de moverse, es un jugador que ya quisieron traer en verano aquí, tanto Andrés como Edu, y bueno, cuando surgió esta posibilidad, yo lo vi además, yo la casualidad de que lo vi este año tres partidos en casa, que jugó los tres, y es un chico que tiene quizá lo que nos falta a nosotros, que es la capacidad de moverse en espacios reducidos, en resolver, no es un futbolista explosivo, ni llamativo, ni grande, ni, bueno, es un futbolista de área, como digo yo, y creo que ese perfil de futbolistas nos va a venir muy bien, yo creo que nosotros metemos muchísimas veces la pelota dentro del área, y él es una persona que si es capaz de meter la pelota en el área, no es un futbolista de contraataque, pero es un futbolista en un ataque estático, un equipo que llegue con bastante frecuencia, yo creo que es un futbolista que, era lo que estábamos buscando, y yo creo que nos puede ayudar muchísimo a lo que nos hace falta, que es el finalizar, las pelotas que caen en el área, saber moverse, que ahí no lo hace cualquiera, y lógicamente él tiene esa capacidad. ¿Qué opinión te deja la baja de Astral? Sí, bueno, estábamos con la baja de Antonio, con la baja de Zafra, un poquito, andábamos ahí pendientes, ya se había hablado con ellos un poquito en cuanto a la reestructuración y la necesidad de traer un punta, y se había hablado tanto con él como con Tobo, la posibilidad del planteamiento de la salida, la llegada de este chico, tenía que ser esta semana sí o sí, si no el marino no aceptaba la salida del futbolista, entonces bueno, al final tal como estamos ahora mismo, sin Fran, con Ede con cuatro tarjetas, con Alain con cuatro tarjetas, bueno, pues lógicamente estamos más juntos en esa parcela de atrás, pero no ha jugado, la verdad que no ha jugado con mucha frecuencia, ni con Andrés ni conmigo, pero estos dos últimos la verdad que dio la casualidad que jugó y el otro día la segunda parte lateral lo hizo bien, es un buen futbolista, nadie duda de su capacidad futbolística, pero bueno, esto es fútbol, al final tienes que reestructurarte de alguna forma para poder, y nosotros tenemos un problema de área importante con la lesión de chico, y yo creo que la llegada de este chico para jugar con dos puntas nos viene muy bien, y al final, pues bueno, es fútbol, ¿no? ¿Está disponible para el partido del club? Bueno, esperemos, todavía no tengo el ok, todavía no tengo el ok del club, están intentando acelerar todo para que así sea, ojalá esté, tanto él como chico, vamos a ver, por lo menos uno de los dos, sería importante tenerlo para poder competir ahí, entonces hay que, el papeleo siempre es un coñazo con la aceleración, y al venir de otra a la territorial, al tener ficha profesional, entonces eso lleva un poco de coñazo, ¿no? Vamos a ver cómo se soluciona. ¿Qué idea tienes para el lateral izquierdo, Marcelo Reconvertido, o contar con Beni? Beni tiene el problema de la mañana, Beni la partida de la semana que viene va a empezar a trabajar con nosotros, esta semana si no hay ninguna novedad será Marcelo y Alain, y ya Beni va a empezar a trabajar con la salida de Pedro además, vamos a intentar que Beni pueda trabajar al menos un par de veces a la semana con nosotros, porque es un chico que está muy bien, a mí la verdad que es un chico que me gusta mucho, y hay que trabajar con él, es un tío de club, y yo creo que nos viene muy bien el, no es un puesto además fácil de encontrar un futbolista en la lateral izquierdo, y yo creo que tiene experiencia en la categoría, ya ha jugado el año pasado en la categoría, es un tío muy listo, muy inteligente, y todas las veces que ha trabajado conmigo harán vacaciones, que ha podido entrenar con nosotros, a mí me gusta mucho, y yo creo que es un chico que tenemos que empezar porque Fran, la sanción de Fran es un mes, o sea que es muchísimo, entonces tenemos que tener a Beni preparado para si pasa cualquier cosa, entonces vamos a que empieza a trabajar con nosotros, y a partir de la semana que viene ya hemos hablado con la familia y todo, para que podamos adaptarnos un poco a que pueda trabajar con nosotros, como ha hecho estas vacaciones. Durante la semana se ha hablado mucho de subuntilidad en el cargo, ya ha comentado algo él, de mí, de subuntilidad en el cargo de un resultado negativo él, con el antoniano, que se habla con usted el presidente... Bueno, es fútbol, al final si no ganas, lógicamente, pues lógicamente te puede pasar, ¿no? Yo sigo trabajando con toda la fuerza, lo único que pido es poder disponer del mayor número de futbolistas posibles para poder competir, ¿no? Es lo que quiero. O sea, al final lo ganas, lógicamente, esto es el partido que vimos ayer, pasa de que el Barça gane 4-1 a que acaba perdiendo en el 90, ¿no? Y pasa de ser campeón a un desastre, entonces bueno, eso es fútbol, ¿no? Yo sé que estoy en un deporte en el que si ganas eres muy bueno y si pierdes yo tengo que trabajar, tengo que intentar sacar el partido adelante el domingo, estoy ilusionado porque recupero gente importante para mí, para mi estilo de juego, para lo que yo tengo en la cabeza y voy con muchas ganas para poder ganar. Vine con muchas ganas aquí a trabajar y esas ganas las tengo intactas, ¿no? De poder meter este equipo entre los cuatro primeros, que es el objetivo que quiere el club y por el que estamos peleando todos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.